Y ya está con nosotros Carlos. Carlos, qué gusto recibirte porque además siempre nos tienes buenas recomendaciones. Sabemos que es fin de semana y se presta para disfrutarlo, sobre todo con la familia que seguimos en este confinamiento y en esta pandemia. Y que queremos que, bueno, pues ahí se vaya inculcando el valor de la unión familiar. Así que gracias por traernos estas recomendaciones y también las palomitas. Gracias a ti, Fernando, por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar de adaptaciones cinematográficas basadas en libros, relatos, cuento, ya sobre obras preexistentes. Y cómo el cine ha tenido un gran impacto y ha aprovechado la literatura, ¿no? Para poder sacar películas. De diferentes índoles ha habido éxitos, fracasos, también ha habido mucha discordia entre autores de libros, con los realizadores de películas, porque no han quedado satisfechos con lo que se ha realizado, ¿no? Excelente y claro que sí. De hecho tenemos ya, por ejemplo, aquí estas diferentes ternas, por así llamarles, en donde vamos a poder descubrir cuáles son las recomendaciones que tenemos, cuáles son las más vistas y también, bueno, pues cuáles han sido las más aplaudidas y cuáles no. Ahora sí que hay de todo. Hay variedad para todos los gustos, así es, tal cual. ¿Tu favorita? Mi favorita, wow. Mira, en sagas me encanta El Señor de los Anillos, la verdad, que también se depende de ahí El Hobbit, ¿no? Ha sido una de las películas más taquilleras. También tenemos otros factores como Crepúsculo, Harry Potter, The Hunger Games, que han sido sagas que han hecho una gran millonada de dinero, la verdad. ¿Qué te parece si vamos a verlos? Sí, claro. Y los vamos amenuzando aquí, platicando, porque están bien buenas las palomitas y yo ya quiero ir viendo, pues ahora sí que lo que nos depara. Muy bien, adelante. Échale por ahí. Y ¿sabes algo? Yo creo que de pronto nos va a encantar, de pronto el tener un bagaje muy amplio en este mundo y en ese terreno de cine. A ti te gusta leer, ¿no? Me gusta mucho, de hecho aquí tenemos hasta un libro que por ahí también se llevó a la pantalla grande y demás. Así es. Pero vean nada más, aquí tenemos adaptaciones cinematográficas. Así es, estos son autores clásicos, estamos hablando de William Shakespeare, estamos hablando de Jane Austen, Oscar Wilde, o sea, son autores que ya tienen años de años y su novela han sido adaptadas en un sinfín de oportunidades, no solamente al cine, también a la televisión y al teatro. Ok, ¿y sabes algo? Yo sí vi Romeo y Julieta. ¿Quién no ha visto eso, no? Sí. Bueno, estas son las películas que te estaba hablando de las sagas que han hecho un dineral bastante, El Señor de los Anillos, más de 17 Oscars también que ganó la película, la trilogía, Harry Potter con 8 libros, ¿no? Me encanta. Bueno, 7 libros pero 8 películas como tal. Tenemos también a Crepúsculo, una ya saga más para adolescentes, ¿no? Este tema de hombres lobos, vampiros, el romance. Y tenemos también a The Hunger Games que también fue un fenómeno cultural, ya con 4 películas también adaptadas al cine. Todo un exitazo la verdad, ¿eh? Oye, ¿sabes algo? Me encantaron. Yo creo que de estas, sin duda alguna, todos hemos tenido la oportunidad de verlas en el cine. Y por supuesto, Crepúsculo que también marcó como que esta diferencia donde antes los vampiros eran pues ahora sí que muy distintos, una personalidad más fría y aquí vimos el lado romántico. Romántico, totalmente. Algo distinto en el cine y también muy contemporáneo, ¿no? Entonces toda la adolescencia se pudo como adaptar o identificar con esta historia de romance. Definitivamente. Pero mira, nada más. Aquí seguimos con más. Ajá, son películas ya que han sido, bueno, merecedoras del premio de la Academia también. Lo que al viento se llevó con más de 10 Óscares. El Padrino, que también fue una triología súper exitosa de Francis Ford Coppola con el legendario Marlon Brando. Tenemos otra película, a ver, El silencio de los inocentes también, con Anthony Hopkins y Judy Foster, que también ha derivado en una saga ya de varias pelis también. Me encanta, ¿eh? Así es, muchas películas de hecho que han ganado el Óscar están, bueno, la lista de Schindler, de Steven Spielberg, han sido basadas en obras literarias. Esa película me inspiró, ¿eh? ¿La lista? Sí, la lista de Schindler. Definitivamente sabes que... Hacer más que como humanitario. Sí, claro, y cómo de pronto podemos volver a creer en las personas y que desde hace mucho tiempo se hacían cosas muy favorables por la humanidad. Y aquí tenemos por otra parte... Estos son los monstruos o villanos del cine, ¿no? Que también han sido inspirados en la literatura. Tenemos a Drácula Brando Stoker de Francis Ford Coppola. Tenemos a Frankenstein también. Otros personajes han sido el hombre invisible. Aquí tenemos al exorcista también. Psicosis también ha sido basada en un libro. American Psycho también. Entonces, como que todos los géneros se han visto reflejados y han sabido aprovechar, ¿no? De la literatura. Definitivamente. Y sabes qué, además se aproxima Stephen King, que yo creo que también ha sido uno de los grandes y que ha podido también plasmar en el cine, pues ahora sí que toda su creatividad. De hecho, es ahorita el escritor con vida, que tiene más adaptaciones al cine o la televisión. También, Miseria, Carrie, el cementerio de animales, tiene It también, que fue un fenómeno hace no mucho que la adaptaron para el cine. Habían hecho una adaptación en el año 1990 para televisión, pero pues no se quedó muy contento con el resultado. Entonces, esta vez decidieron hacer dos películas para poder darle más tiempo, ¿no? De desarrollar la historia. Eso. Y también tienen una que se llama Resplandor, de Stanley Kubrick, que es el maestro del cine, que King sí tuvo un pequeño como debate o problema, ¿no? Se sintió muy a gusto con la adaptación que hizo el maestro Kubrick y pues siempre lo dejó muy claro, ¿no? Exactamente. Oye, y además de estas, bueno, pues así como sabemos que hay muy exitosas, sabemos que hay adaptaciones que, bueno, ahora sí que de la literatura se van al cine, pero que definitivamente no completan o no llenan la pantalla, que es justamente de las que vamos a platicar. Sí, estamos, bueno, viendo hace poquito lo de Gabriel García Márquez con la película Amor en tiempos de cólera. Este autor siempre ha sido como un poco complicado al llevarlo al cine, ¿no? También se ha hecho la película Coronel no tiene quien escriba, la serie Divirgente, que bueno, eran cuatro películas, ya la última debido al fracaso se terminó por no realizarse, decían los productores no arriesgar, ¿no? Porque no estaba funcionando, 50 sombras de Grey, que se supone que era como un tema de erotismo, ¿no? Y iba a crear una gran como sensación y la verdad la gente quedó como nada del otro mundo. A mí me gustaron, pero que desde un inicio, en ese caso, Carlos, hasta se habló como de mucha polémica en cuanto al actor principal, ¿no? Sí. Que se hablaba de Matt Boomer, que podía dar como que el ancho, el perfil de acuerdo a la obra literaria, sin embargo, pues por situaciones personales no lo eligen y bueno, pues ahora sí que se llena con este otro personaje. Y de hecho, supuestamente no había química entre los dos actores protagonistas. Fíjate. Pero bueno. Anastasia Steele. Igual yo sí me la creí, ¿eh? En el cuarto rojo. Yo me la creí en la peli. Y bueno, estas son actuaciones también cinematográficas como Hago para Chocolate, de la escritora Laura Esquivel, mexicana. Esa me encantó, ¿eh? Sí, es un clásico, la verdad, y la película fue llevada, bueno, a muchas partes, ganó demasiados reconocimientos. Creo que es una obra muy famosa y distinguida acá de México. Que además, unas partes de esta película fueron rodadas aquí en Coahuila. Ah, qué bueno. Entonces, buenísima, como Hago para Chocolate. Bueno, estamos viendo ahorita a María Félix, que ella protagonizó una película que se llama Doña Bárbara, del escritor venezolano Rómulo Gallegas. Es la obra por excelencia en Venezuela y esa película se hizo en el año 1940 y fue protagonizada por María Félix y fue hecha acá en México. Maravillosa, Doña. Como Hago para Chocolate, bueno, viendo más escenas ahí, fotogramas. El coronel no tiene quien la escriba, con Salma Haye, también de Noriel Castilla Márquez, que justamente ahorita, un streaming, compró los derechos de la novela Cien Años de Soledad, que nunca ha sido llevada por lo complejo del libro como tal. Y los familiares del escritor sí pidieron, por favor, que hicieran la película, o la serie, más o menos dicho, en idioma español y grabada casi en su totalidad en Colombia. Por respeto al autor que ya está, pues, fallecido. Nos encanta. Y para cerrar con broche de oro, tenemos Spirit. Así es, La Casa de los Espíritus, de la escritora chilena Isabela Allende. Bueno, aquí tenemos el libro, una gran novela. Yo vi la película cuando era un niño hace muchos años y luego me tomé la molestia de leer el libro. Y sí, la verdad, veo muchas diferencias, ¿no? Estamos hablando de una historia de cuatro generaciones de familias, ¿no? Que atraviesan una dictadura en un país. Estamos hablando de temas de amor, infidelidad, clases sociales. También hay mucho misticismo en el personaje de Meryl Streep, ¿no? Que ella puede intuir cosas o ver como una tipo premonición. Exactamente. Oye, pues, nos encantó. Ahora sí que tenemos tarea para este fin de semana en cuanto al cine se refiere. Carlos, ¿dónde te localizamos? Sí, es en Instagram y Facebook, en arroba cinefuga, ahí con mucho gusto los atenderé. Excelente. Bueno, pues, nos quedamos con las palomitas. Y, chicas, ¿qué nos tienen del otro lado del estudio? Porque, bueno, pues, ahora sí que sigue la rebambaramba que nos dice al tío.